Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso os traigo una nueva consola Bueno, nueva es un decir, porque esta consola tiene ya años Es la PS Vita, en este caso el modelo 1004 Que yo siempre he sido muy defensor de 3DS 3DS fue la competidora directa de Vita Y al final la triunfadora en cuanto a ventas Pero Vita era algo que ahí estaba y que yo tarde o temprano tenía que pillar No soy anti-Sony ni nada por el estilo, aunque en portátiles siempre he sido completamente de Nintendo Pero dije, en algún momento pillaré la Vita y ese momento ha llegado Y a Wallapop, segunda mano, pues una Vita que está en bastante buen estado, dentro de lo que cabe A nivel visual, como veis, es bastante chula la Vita Es, bueno, la continuación de la PSP Que si os, bueno, os dejaré en pantalla Podréis ver ahora mismo las características técnicas No me voy a enrollar con esos detalles que, bueno Son técnicos, pero que no creo que os interesen demasiado Y en todo caso, pues hablaros de lo que llevaba esta consola Una pantalla OLED, de 5 pulgadas, si no me equivoco Tenía aquí las tarjetas, ¿vale? En esta ranura Unas tarjetas que ahora veréis son muy parecidas a las de la Switch Aunque un poco onduladas alrededor Aquí hay una especie de puerto Que por lo visto no le han sacado demasiado partido Por lo que dicen ¿Vale? Este puerto de aquí Si alguien ya le ha sacado partido y sabe muy bien de qué va Que me lo explique en comentarios Luego aquí el subir y bajar el volumen ¿Vale? Luego los gatillos Bueno, esto tiene un panel táctil trasero Lo malo, lo malo es que se ensucia muchísimo O sea, tenéis que estar con el paño aquí A 2x3 limpiando Porque esto, a la que acabes de jugar Lo dejas hecho un asquito Hay que decirlo, ¿no? Aquí también se ve el modelo No sé si se aprecia bien Es el 1004 Creo que no se aprecia muy bien Pero bueno Y qué más conectores Por ahí tiene la carga ¿Vale? Por aquí Si no me equivoco Aquí está la tarjeta de memoria Que utiliza estas consolas Y creo que ya está ¿Vale? Lleva una cruceta Que se antoja bastante bien De mover Dos analógicos El botón de Select y Start Y este para volver al menú Y otras historias Pues bueno Vita Vita Seguro me diréis Esta consola es genial Para lo que es Piratearla ¿Vale? Lo sé Es genial Va tal y cual Y de eso Pero sinceramente No me interesa demasiado A mí lo único Lo único que me interesaría En este caso Liberar esta consola Sería por el tema De PSP Que va en forma nativa Y PS1 Pero lo demás Las emulaciones Que hace esta consola Me las hacen Consolas como Retroid La Retroid Pocket 3 Plus Incluso mejor Por lo tanto En ese punto No me llama tanto Pero en el tema Del PSP Me lo podría pensar Por cierto También lleva Cámara delantera Y trasera ¿Vale? Que no son de una calidad Muy excelsa Pero bueno Ahí está Pues nada Os voy a poner Algunos de los juegos Que por cierto Me vino con varios juegos Me valió unos ciento y pico euros Ciento veinte o por ahí Me vino con varios juegos Entre ellos El Rayman Origins Que es este de aquí Bueno Aquí veis Lo tengo puesto en la consola Con instrucciones Otros juegos ya no llevan instrucciones No sé si es el caso De todos o algunos Pero bueno Ya en 3DS Empezaron con instrucciones Y luego las perdieron Un Charted Este también venía Este es de los juegos Que valen ya a cierto nivel Y aquí veis la tarjeta ¿No? Este es el tipo de Como os he dicho De cartucho Que lleva Lo que es la Vita ¿Vale? Un cartucho Que bueno Me pongo un poco más atrás Se ve mejor más atrás Que más adelante Que veáis Y son de este estilo El de la Switch es parecido Pero aquí es recto Y aquí esto Lo tienen más grande Lo que es los contactos ¿No? Pero es parecida Muy parecida Pues este sería Un cartucho típico De esta consola De la Vita ¿Vale? Otro que me vino Que me vino En este pack Era este Modernation Races Que es una especie De Mario Kart Venía en FIFA También Bueno Como venían De añadido Venía también El Galactic Este Racing Que parece otro juego De coches En plan Mario Kart Y venían Tarjetas De realidad Aumentada ¿Vale? Que estas todavía La verdad Ni lo he probado No es que me interese Demasiado Pero bueno Ya por los juegos Por estos dos juegos Que llevaba Estos dos Ya valía la pena ¿No? El Charter Rayman Origins Pues valía la pena Y además Yo por otro lado Me he pillado El Minecraft Que era 5 euros Para tener algún juego Así Antes de que me llegara La consola El Injustice Un juego de lucha En plan Bueno Mortal Kombat Y todo eso Está bastante guapo El Biohazard Revelation 2 O sea El Resident Evil Revelation 2 Yo tengo el 1 En la 3DS Que fue su sistema Original Digamos Y me gustaba La idea de tener el 2 Y Mortal Kombat Es el 9 En realidad Que aunque sea La versión americana Es igual O sea Es región libre La consola Y también lo puedes jugar ¿Vale? Y lo bueno Es que está en castellano Igual ¿Vale? Pues ahora voy a poner Un poquito la consola Voy a jugar un poquito La vais a ver en marcha Y veréis que también Me pide un juego digital ¿Vale? Ahora veréis Venga Los ponemos a ello Bueno y ahora Voy a ponerla un poquito Está actil Evidentemente Es que También tiene 3G Me parece Bueno esta Ya no me acuerdo Si tiene 3G No esta tiene bluetooth Y tiene bluetooth Y wifi 3G no Si no recuerdo mal ¿Vale? Hay otro modelo Que tiene 3G Este no ¿Vale? Pues este sería El menú Que aparece Nada más empieza la consola No lo tengo en el brillo Al máximo Pero creo que se vela Bastante bien La pantalla Y bueno Tienes la store Tienes todo La pantalla táctil Evidentemente Puedes moverla así Como era la 3DS En ese también Pero bueno Aquí todo En la pantalla Se pueden ver vídeos En plan multimedia ¿Vale? Y aquí hay varios juegos Por ejemplo Este es uno de los juegos Que yo dije Cuando tenga la habita Lo pillaré Lo pillaba en digital Aún se podía comprar en digital Y es el bagún De relevo Videogames Que lo pillé Hace nada digital Lo compré Añadí fondos Comprando tarjeta Digamos De fondos Y gracias a eso Pues lo puedes Aún puedes comprar juegos Para esta consola ¿Vale? Digital Y bueno Ya os lo pongo Para que lo veáis un poquito Y bueno Hay juegos que tienen Una mezcla de táctil ¿Vale? Hay juegos que tienen Relevo Eh, Relevo Que tienen una mezcla de táctil Que algunas veces No son analógicos Micrófono El táctil trasero Depende del juego ¿Vale? Aquí le Le daremos a S Por ejemplo Voy a bajar un poco el volumen Como veis Al final Siempre saco algo Un poco más retro ¿Vale? Porque baboon No deja de ser un juego De la gente de relevo Que la gente de relevo Eran Eh De origen de MSX También hicieron juegos Spectrum y cosas Y yo siempre tiro para allá ¿Vale? Pues este juego Era eso de coger los plátanos ¿Vale? Y que tenía Tenías Bueno Tenías el tema del Del punto de mira Y todo eso Ahora lo veréis ¿Vale? Al completar el nivel Y obtener la primera Debes llegar a la meta O a la zona superior ¿Vale? Tienes que lanzarte Pulsar X Para sacar la bomba Después sitúa la bomba En el lugar preciso Y cuando vuelvas a pulsar X Baboon ¿Vale? Pulsas la X ¿Vale? Y ahí te sueltas Es un poco dirigirte El tiro ¿Vale? Es un juego así De habilidad O sea Te vas elevando Explotándote A ti mismo ¿Vale? Fijaros que hay una Un Al lado A la derecha Hay un Marcador De fuerza De potencia De salto Digamos ¿Vale? Entonces tú Tienes que ir subiendo Entre plataformas Y a la vez Cogiendo todos los platinitos ¿Vale? Ahí Ahí no No llego tan alto Pues Haremos un salto Entre medias Ahora otro salto Entre medias Para allí ¡Va! ¡Qué mal! Ahí ¿Vale? Ahora para allá Ahí ¿Vale? El juego salió Para PS4 Y para Vita No salió Para otros sistemas Con lo cual Dije Tal o temprano Cuando consiga Una Vita Me lo pillaré Y es lo que hizo ¿Vale? Y como siempre No hace mucha justicia Cómo se ve La grabación A cómo se ve En realidad El juego ¿Vale? ¿Qué mal estoy haciéndolo? No voy a pasar Encima los rebotes No voy a pasar Evidentemente Como no tire rápido Además No estoy cogiendo Todos los platinitos Es un fracaso De partida Pero bueno Para que os hagáis una idea Del juego De relevo Pues Vale Ahí Ahora muero Miserablemente De intentar Y es eso Y es un juego Que se desarrolló Para sistemas De Sony Que salió de allí Y que Y que bueno Quería conseguir A la que tuviera La Vita ¿No? El volumen Como veis Es bastante correcto Aunque hay juegos Que no es tan fuerte ¿Vale? Este más o menos Sí Es bastante fuerte Y bueno Es un desarrollo Que No recuerdo Si en Si en lo que fue La Vita Salió en físico Sí que salió en físico En En Playstation 4 Pero no recuerdo Si salió en En Vita Bueno Ahí seguramente Me dirá algo Si subo ¿Vale? Pero Esa especie De interrogaciones Siempre te dicen Cosas ¿No? Podéis mover Con analógicos Y todo eso ¿Vale? Con el otro analógico Miras la pantalla Un poco Te sitúas Madre mía Me falta práctica ¿Eh? Evidentemente He jugado poquito No me lo conozco El juego Pero Pero para eso Me pilla la Vita ¿No? Y ahí vamos Hacia arriba Y bueno Es un poco flipante Que aún Con la consola Completamente Descontinuada Te puedas Seguir comprando Juegos Pero eso sí Solo lo puedes hacer Pillándote una tarjeta O sea Añadiendo fondos A tu cuenta Digamos De De Playstation En En la Store Si no Lo tienes Complicado A ver si al menos Llego hasta arriba Venga Quiero llegar Hasta arriba Por lo menos Bueno Un fracaso Pero por lo menos Ahí llega hasta arriba ¿Vale? Bueno Esto sería un juego En memoria ¿Vale? Un juego comprado En la Store Que es el baboon Del amigo De Lego Video Games Un cortazo Etcétera Aquí Con este botón Volves al menú principal Y con esto Puedes volver A digamos A lo que es Los menús principales Aquí está El Rayman Origins Que es el cartucho Que tengo puesto ¿Vale? Voy a ponerlo un poquito Rayman Origins Que yo lo tengo En 3DS Pero sin duda Esta versión es superior Bastante superior En todos los sentidos ¿Vale? Vamos a jugar ¿Veis? Este es uno más flojo La pantalla se ve muy bien A nivel de calidades De lo que es La máquina Es muy buena Aún hoy Es muy pro ¿Vale? Eso es evidente Es una consola Muy pro En todos los sentidos ¿Vale? Decir que esta versión Es bastante superior A la de 3DS Además de por la pantalla De Del propio De la propia Vita ¿No? Que la 3DS Es más pequeña Y se ve todo Muy pequeñín Además de que el sonido Se oye muy mal En comparación ¿Vale? Muy muy mal Aquí se oye muy bien Todo ¿Vale? Estamos ante una consola Que a pesar de sus años Pues sigue siendo De una potencia Bastante Bastante buena ¿Vale? Ahí lo veis Otro juego Que no deja De tener un espíritu Neo-retro ¿Vale? Este Rayman Voy a poner un poquito Para atrás Que se ve casi mejor Y este era un juego Que la verdad Es que causó Bastante sensación En su momento Fue bastante Exitoso La gente Le gustó mucho Y bueno Ya lo veis Se sigue moviendo Genial Y yo creo Que en este sistema Le queda Perfecto ¿Vale? Ahí tenéis Bueno Os voy a poner Algún juego más Evidentemente Algo más Que llame un poquito Más la atención Pero cosas Ya os digo Hay muchas cosas Que bueno A lo mejor Ahora carecen Un poco de sentido El tema De conectarlo A una PS3 O a la PS4 Los trofeos Aún hay cosas Que funcionan Navegador Aún funciona La Store Puedes comprar cosas Amigos No creo que haya Muchos por ahí Control paterno Que obviamente Lo voy a poner Y la PS4 Bueno Voy a A poner otro juego ¿Vale? Vamos a sacar Vamos a quitar Un momentito Que se abriría Por aquí ¿Vale? Que tiene una Una muesca ¿Vale? No es Lo más cómodo Que tiene Pero va bastante bien La abrirías aquí ¿Vale? Y este sería Un cartuchito De Como os he dicho De De la Vita ¿Vale? La Rayman Y voy a poner Por ejemplo Lo que es El Mortal Kombat Un poquito Que Mortal Kombat Pues la verdad Es que es una versión Bastante notable ¿Vale? Bastante Bastante notable ¿Vale? Lo metes Él automáticamente Detecta Que has metido El cartuchito Y Ahí lo vamos Lo ponemos otra vez Iniciar Este sí que te dice Que puede Como este juego Aguas de segunda mano Ya Hay alguien que lo utiliza Pero Supongo que se puede Resetear Y vamos a empezar A jugar un poquito Cosas buenas Ya os digo El tema O sea De la consola Los materiales Y todo eso Es muy bueno Eso sí Este brillo Hace que a la mínima Los dedos se noten Igual que al ser Una pantalla Táctil Pues a la mínima Los dedos se notan Esas son cosas Que bueno El El táctil trasero Pasa lo mismo Lo que pasa es que Hay juegos que lo utilizan Y otros que no ¿Vale? Eso va como va Pero ya lo veis Vamos a poner Un poquito para atrás Que aún se verá mejor Y ya os digo No lo tengo El brillo al máximo Pero se ve Realmente bien La pantalla Buena La verdad Aún se ve De mucha calidad Esta consola Se ve muy pro Combate Pues yo que sé Modo historia Podríamos poner aquí Y continuaríamos Donde lo dejé Aquí un poquito El guión Buena historia Por cierto Lleva auriculares Que no lo he dicho Bueno Podemos cortar Creo recordar Que se podían cortar Las presentaciones Pero bueno No suelen ser muy largas Yo este juego Lo tenía en PC En Steam Pero la verdad Jugarlo en PC Me da pereza Y aquí me gusta más Ahora lo veréis un poquito A nivel de catálogo Es otro tema Que hablaremos A nivel de catálogo No es quizá La consola Que me resulte Más apetecible Sí que tiene Un catálogo Japonés Bastante notable Y cosas así Pero bueno Ya os digo Que yo no JRPGs Y cosas así Pero mucho Se quedó en Japón Pero bueno Hay catálogo De juegos Que claro No puedo tener En Nintendo Como este Mortal Kombat 9 No estuvo En la La 3DS Tampoco En Injustice Pues aquí Es una manera De tener Esos títulos En portátil Sin tener Un Steam Deck O algo En Steam Aquí nos sale Bueno un poco Hablando de Está diciendo El rollo La historia Para que veáis Que Y ahora ya empezará Lo bueno de este juego Era eso Que tenía un modo historia En modo historia Que también era un homenaje A la propia saga Y eso Hacía que este juego Estuviera bastante guapo Y yo soy más De Mortal Kombat De Street Fighter También os lo digo Vale Vale Ahora ya va a empezar El combate Con De sueña Con Es curioso Que antes de luchar Se ponen a hablar en inglés Y luego ya cuando luchan Ya no Vale Pues ya lo veis Se mueve súper bien Esta es una Una Uno de los De los juegos Que Una de las versiones Que son bastante buenas No todas son igual de buenas También os lo digo Hay juegos Que Que no han hecho buenos ports Pero hay otros que sí Este Lo que pasa es que Con Sonya No me acuerdo De los golpes especiales Pero bueno Normalmente Ya sabéis O hacer X O hacer las L O de eso Yo llegué a dominar Más o menos A Luke A Scorpion Y a otros También hay niveles De dificultad Y todo eso No O sea Bien En fin Pero para que os hicierais Una idea Está bien Es lo que os digo El catálogo Pues eso No es un catálogo Que me apasione 100% Pero hay cosas Que ahí están Que son bastante notables Por ahora Tengo estos juegos Espero pillar Algunos más Como Gravity Rush Y algunos que me han Que me han dicho Que son bastante buenos Y el tema Ya os digo Piratear Si o no O sea Liberar Como se llama ahora Liberarla Pues sinceramente Para meter emuladores De máquinas arcade 8 bits Y 16 bits No me motiva en absoluto La verdad Tengo otras consolas Que lo hacen Igual o mejor Pero el tema de PSP Habría que valorarlo Vale Yo tengo la PSP real Y bueno Aunque aquí Cambiarlo en el formato Vale Porque el formato de PSP Era el UMD Horrible Aquellos mini CDs Y luego pasaron a esto Y claro Directamente No puedes Meter los UMD No es una Retrocompatibilidad Directa Pero si Si lo pones digitalmente Si que los juegos La retrocompatibilidad Está ahí Entonces la PSP Aquí va Perfecto Vale Espero conseguir Ya os digo Algunos títulos más Para expandir su catálogo Pero ya os digo No creo que la use Para emulación Que es lo que todo el mundo Dice emulación Emulación En este caso Ya os digo Solo me interesa El tema PSP Y como mucho PS1 Vale Lo demás Tengo otras máquinas Que lo hacen muy bien Y la verdad Era algo Que tenía que Que comprar Tarde de temprano Esta Vita Sobre todo Me interesa Sobre todo Esos juegos exclusivos De su propio catálogo Como puedan ser Los Uncharted Injustice Bueno En físico también Que los tienen En físico En Mortal Kombat Que no estaban En Nintendo Eso sí que me interesa Porque en portátil Mortal Kombat 9 Uncharted Imposible Injustice Y Biohazard 2 Tampoco llegó En portátil A la 3DS Ya llegó En Switch Pero me parece Que medio digital No me interesa En cambio Aquí la tengo Lo tengo En físico Incluso Lo tengo en físico Y eso sí Edición Edición Japo Pero Como es Región libre También funciona Y está encastillada Con lo cual Perfecto Hasta las voces Increíble Pues nada PS Vita Una consola Que es Voy a pillar Más títulos Sin duda Voy a pillar Más títulos Que quería Pillar ese Baboon Me quiero pillar El recopilatorio Woot of War Que son los dos Primeros Woot of War Quizá alguno más Son remakes Bastante chulos Que espero Que voy a disfrutar Y nada PS Vita Otra consola Portátil Que ya sabéis Que a mí me encantan Las consolas portátiles Y que bueno Las cosas buenas Que a veces tiene Cosas como Wallapop Es que puedes conseguir Este tipo de producto A un precio Aún más o menos Asequible Y los juegos Aún Menos algunos Muy contados A precios Bastante Asequibles ¿Vale? Dentro de lo Que entran dentro De lo razonable Pues nada más La verdad es que Creo que lo voy a disfrutar Solo os enseña Una pequeña Pequeños juegos Un chart Llama mucho La atención A nivel técnico Ya os digo Pero quizá eso Lo traiga en otro vídeo Si os llama la atención O lo que sea Y sobre todo Tenía una Asignatura pendiente Con Babum Que por fin He cumplido Pues nada Aquí termina Espero os haya gustado Nos vemos muy pronto Un saludo Chao